Bienvenidos a un nuevo episodio de Diego Recicla. Mi nombre es Diego, yo soy un argentino viviendo en Veracruz y en esta ocasión te voy a mostrar cómo hice esta adaptación de soporte GoPro original en esta gorrita que me regalaron. Es espectacular, mirá, quedó súper macizo, ahora te muestro cómo lo fijé y cómo funciona y realmente súper práctico y útil, útil sobre todo. ¿Por qué? Porque a veces yo estoy pescando en lugares o cosas que no son muy accesibles para todo el mundo, ponerle que estoy entre las piedras, en un escollere y todo eso, y le quiero mostrar a mi mamá o a mi suegra o a mi señora lo que andaba haciendo y es difícil con palabras a veces y además para compartirlo con ustedes está bueno filmarlo. Entonces me dije, bueno, no siempre hay alguien de la flota de mis amigos para que me filmen en el momento, entonces de esta forma, con esta adaptación, soy un poco más autónomo, como que yo me puedo filmar y listo. Entonces hice este soporte que está ahí adaptado para que yo pueda encajar, ¿ves? La camarita, que se puede poner con cualquier accesorio. Yo la puse con la carcasa protectora para el agua porque, ¿viste? Como ando entre las olas ahí, a veces pescando, dando vueltas. Mejor usarla con la carcasa, ¿viste? Así impermeable, ¿no? Entonces agarras, la pones ahí y ya queda lista, ¿ves? Para filmar de esa manera. Vos te moves y haces así, tuc, largas, así cortas. Entonces, lo que yo les voy a mostrar es cómo hacer eso. ¿Qué pasó? Mirá, te cuento un poco la historia en breve. Estaba pescando yo ahí en la playa, tuve la oportunidad de empezar a incursionar con las cucharitas. Las cucharitas son este tipo de señuelos. Yo la verdad que nunca había pescado con señuelos, que parecen unas caretes así. La verdad que no les tenía fe porque siempre he pescado con carnada. Y de repente, un día no tenía carnada para ir a pescar. Porque ya a la tardecita, ¿viste? Si te ocurre ir a pescar después a las 4 de la tarde o 5, las pescaderías están cerradas. Y el pescado del súper es medio viejo, ¿viste? Así que lo único que vas acá van a hacer bagre con el pescado del súper. Entonces, dije, bueno, tenía esta cucharita que me había pedido ahí por Wish, por internet, que después te muestro cómo se hace. Que re fácil. Me salieron 15 pesos, re barata. Y digo, bueno, vamos a probar con esto. ¡Pum! Que tiro y engancho una barracuda ahí en la escollera. Y estaba yo solo. Y digo, ¡ah! La filmación queda para la próxima. Realmente espectacular. Jaló bien fuerte. Hubo pelea. Después, bueno, la terminé liberando porque era media chiquita, pero para mí era un monstruo marino. Entonces, le agarré fe a las cucharitas. Y digo, bueno, con esto soy. Agarré y me compré así un stock. Ahí por internet, ¿viste? Tengo de varios colores. De varias formas, con plumita, sin plumita. Digo, las cucharitas son la ley para pescar acá en Veracruz. ¿Qué pasó? El otro día me voy con la flota a pescar ahí al bajo del Penacho. Al frente ahí del Fiesta Americana. ¿Viste? Fiesta Americana Camino Real. Ahí en los hoteles, ahí en el boulevard. Y empecé a tirar con las cucharas. Y digo, acá levanto pescado con pala izquierda, derecha. Yo le digo a mis amigos, che, te presto una cuchara. Y me decían que no, que gracias. Y yo digo, pero si vamos por las barracudas, las cucharas son la ley. Y empecé a tirar y a tirar a las 3 y media de la tarde, creo que empecé a tirar. Y iba con uno, con el otro y no pasaba nada. Y las veía que las barracudas, porque se ve, viste, el agua estaba transparente. Que me perseguían, pero no las agarraban. Como que las veía las barracudas que iban por atrás y no las agarraban. Pero dije, bueno, si la están persiguiendo, hay acción acá. En algún momento la van a agarrar. Entonces seguí tirando, 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, 6 y media. Ya quedaba yo y un solo de la flota, ahí tirando. Y de repente me doy vuelta y estaba yo solo, ahí con los pies mojados en el bajo y ya no quedó nadie. Pero viste, yo digo, si se puede y le doy, le doy, le doy. Y estaba ahí tirando con la cuchara, cambiaba de color de cuchara, cambiaba la forma, cambiaba la acción. Y nada, pero no me rendía. Ya se estaba empezando a oscurecer. Y viene que pasa por atrás un parroquiano. Yo, viste, y me dice, cayó algo, cae algo, sale algo. Y yo ya que llevaba 3 horas y media sin pescar nada y meta a tirar, tenía el brazo cansado, la cara colorada ya del sol. Digo, no, no cae nada, maestro, no cae nada, tranqui. Sigue el hombre para allá. Se me hizo medio sospechoso porque el traje de baño, la mallita que llevaba era cortita, era bien cortita. Digo, bueno, no voy a andar buscando otra cosa. Pero bueno, yo seguí en la mía. Dije, bueno, acá hasta que oscurezca, cuando se prendan las luces del boulevard me voy a mi casa. Pero yo cumplí mi misión. Le di con las cucharitas por todo lado, con todas las combinaciones y va. Bueno, seguía yo tirando. A los 15 minutos vuelve a pasar el de la mallita corta. Y me vuelve a preguntar. Y ahí yo le quería tirar con la cucharita para el lado de él, viste ya. Pero bueno, digo, mantengamos la calma. Los jarochos han sido muy buenos conmigo, ¿por qué no? Y me pregunta, ¿cayó algo? Y yo le digo, no, no cayó nada, pero lo voy a seguir intentando. Y agarra este señuelo, me muestra este señuelo, que está acá. Que después te cuento porque te lo muestro así, no te lo muestro acá. Me dice, probá con este. Y yo digo, no, no, gracias, acá ando tirando con cuchara. No, con cuchara no va a caer nada. Prueba con este, me dice, prueba, porque era mexicano, viste. Es mexicano. Prueba con este. Y ya estaba oscureciendo y digo, bueno, perdido por perdido. A ver, probamos. Y me lo saca así y yo para los nudos no soy súper ducho. Entonces normalmente los nudos los hago en mi casa. Bueno, dale, le digo, dale, pero dale. Y me dice, no, esto tenés que ponerlo así, con un líder. Y yo no tenía líder. Pero me acordé que tenía uno ahí en la mochila. Y le digo, ah, esto es líder, sí, le puse eso. Y me armó la línea así con él. Con el señor eso queda así de grande. Y entonces, bueno, me dice, chau, chau. Y yo, no, no, pará, pará, que ahora pruebo y te lo devuelvo. No te vayas. Sí, sí, yo voy a estar por acá. Con este señor. Agarro, tiro, me dice, lo que tenés que hacer es tuc, tuc, y sale. Tuc, tuc, y recogés el tuc, tuc. Y yo, bueno, perdido, perdido. Tiro así, pesado, grande. El señor lo más grande que tiré en mi vida con la caña. Tiro, hago lo que me dice él, no pasa nada más. Tiro para el otro lado, hago dos veces lo que me dice él, y ponga. Que se traba una barracuda, se dobla la caña. Vengo yo ahí dándole la captura de mi vida. Venía feliz que esto que el otro. Y le pego el grito a la flota, ya no había nadie en la flota que me filme. Y bueno, digo, bueno, ya está, disfrutar el momento. Y será la próxima, y será la próxima. Y bueno, lo recogí, lo recogí y me la traje. Mirá, qué hermoso, qué hermosa captura que tuve ahí. La verdad que esta alma solidaria, que a partir de ahora le vamos a llamar el pescador Z, digamos. El pescador Z, porque sinceramente es la última persona, así como la Z es la última letra del abecedario, es la última persona que yo creí que me fuera a encontrar pescando ahí en el penacho. Y en la última persona en Veracruz, que yo pensé que iba a pasar tiempo pescando con él. Pero ahora les voy a contar el resto de la anécdota. Acompáñenme entonces y les muestro cómo hacer esta adaptación, que es gratis. Es absolutamente gratis. Vos, lo primero que pensás es decir, no, me voy a comprar un soporte, o bien una gorra que ya trae el soporte, un sombrero, o una vincha, o un chaleco que le pongo a la cama. No, 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 no empieces gastando, eh. No empieces gastando que esto viene en el kit de la GoPro, viste, y listo. Con esto lo adaptás y no tenés que gastar un mango. Y se graba perfecto con esto, se graba espectacular, ya lo vas a ver. Acompáñame, te termino de contar la anécdota porque acá no termina, y te muestro cómo se hace y cómo queda la filmación espectacular con captura incluida, eh. Agarramos entonces uno de los dos o tres clips adicionales que te trae el set de GoPro, cualquier GoPro, inclusive hasta los clones o las cámaras de acción que podés comprar en el super, te traen tres adicionales de estos, agarrás uno solo. Y lo que vamos a hacer es marcar con un punzón, con un clavo, con una limita, así como estoy haciendo yo, dos puntos en la parte más gruesa del plástico. Si vos la ves por abajo te vas a dar cuenta que tiene una parte más gruesita, que es justo ahí al medio donde yo estoy haciendo esa perforación. Esta perforación se puede hacer también con un alambre caliente o con un clavo caliente. El único tema es que el plástico, este tipo de plástico que es baquelita, cuando uno la calienta se reseca. Entonces, si vos haces el agujero ese con calor, que lo pones en una llama, lo atravesas mucho más rápido, pero te va a debilitar el plástico en el largo plazo, sobre todo este soporte que va a ir al sol. ¿Ves? Ya hice los agujeritos con mi limita y me voy a mi cajita de tornillos reciclados, que por si no sabés lo que es, es una cajita donde voy poniendo todos los tornillos de las cosas que se me han roto y que ya no pude arreglar. Entonces agarro, reciclo todo lo que puedo, entre ellas los tornillitos que me sirven para otra vez. Estoy buscando aquellos tornillos que tengan una base bien ancha, porque esa base va a apoyar contra la gorra, contra la visera de mi gorra. Entonces ahí me fijo que tengo tornillo de computadora, de juguetito roto, de controles remoto, de pedazo de raqueta de tenis, de mirar, todo lo que no puedo arreglar yo lo reciclo, entonces lo voy guardando en estas cajitas para usarlo después. Ahí tengo una arandelita que creo que al final decidí no usarla. El tema es que esta gorra va a estar expuesta al ambiente marino y todo lo que yo ponga que sea de metal no galvanizado o de metal así crudo, se me va a oxidar y se me va a manchar. Entonces para que no se me manche la gorra, utilicé esos tornillitos que tenía en baño de cobre. Con el destornillador mismo, con el philip, agarro y agrando el agujerito que hice con la limita o con el clavito para que después se pueda hacer una rosca. Esa rosca se hace automáticamente en cuanto vos metés el primer tornillito porque el metal es más duro que el plástico, entonces lo que hace es hacer ahí un recorrido y te genera la rosca. Agarro de nuevo el destornillador apropiado, lo paso por el lugar donde va a ir finalmente y bueno, este set la verdad que es re práctico, yo lo compré en un super y trae diferentes tamaños de destornillador philip, de destornillador común. Entonces voy cambiando las puntitas y voy probando. ¿Ves? Ahí esa ya me quedó roscada, enganchó bien y ese tornillito tiene un recubrimiento de bronce por lo cual me va a durar mucho en las condiciones que lo voy a usar. Vuelvo a poner el philip finito y agrando un poquito ahí el agujerito que había hecho con la lima para que después, de nuevo, pasarle con el tornillito y que se genere una rosca para que sujete bien bien ese soporte a la visera de mi gorra. A este punto, como verás, he gastado cero pesos. Vos utiliza lo que tengas en tu casa. Si de repente no tenés la lima, usando destornillador y lo que sea. Entonces agarro la visera y ubico más o menos el centro de la costura. ¿Ves? Ahí se ve la costura que es el centro del medio de mi gorra. Y voy a tratar de no agarrar la costura de la visera tampoco. ¿Viste que tiene como cuatro costuritas ahí? Esa no las agarre porque después se te entra a desarmar la gorra entera. Entonces agarro y hago los agujeritos por fuera de esas costuritas. Y apenitas. Esa visera es de un plástico súper blando. Entonces, con cualquier cosa, con un clavito, con un punzón, con una limita como lo hago yo, enseguida te abre espacio. Pero no lo abras mucho. Necesitamos que sea apenas, apenas el diámetro del tornillito para que eso quede firmemente ahí fijo en su lugar. Entonces hago el agujero, lo atravieso, lo agrando un poquito, como yo ya sé la medida con el destornillador, y pruebo con mi tornillito. ¿Ves? De esa forma, ahí ya me va quedando. Y que sobresalga, acordate, más o menos unos 5 milímetros del otro lado, para que engalche el soporte y que no pase, ¿viste? Que no quede feo. Porque si pasa demasiado, si es muy largo ese tornillo, no queda bien. Entonces, que pase más o menos unos 5 milímetros, un centímetro lo sumo, para que después no lo tengas que andar cortando, porque sí es un lío corto de tornillo. Una vez que ajusté el primero en su lugar, hago la segunda perforación, fijándome bien en la alineación para que después la cámara no me quede mirando hacia la izquierda o a la derecha, ¿no? Entonces, saco ese, termino de hacer la perforación, que como te digo, ese plástico es súper blando, evito las costuras para que no se me desarme la gorra después. Y, de nuevo, utiliza un tornillo, o si utilizas arandelas también, que sean de bronce, de cobre, preferentemente de bronce, porque el cobre te lo va a dejar verde a la gorra en 5 días. Y si es de acero, te lo va a dejar marrón, oscuro, y va a parecer que tiene mancha de sangre la gorra y va a estar horrible. Pero bueno, encontré un tornillito parecido a eso que tengo yo, que eso creo que lo saqué de adentro de un Dickman, creo, no sé de dónde salió. Pero son buenísimos, porque no se oxidan. Entonces, ahí ya me quedó firme, firme ese soporte, le paso la manivela y quedó de lujo. Mirá lo que es eso. ¿Y qué te pareció? Es una boludez, perdóname mi inglés, pero es una boludez hacerlo. Dos tornillos, dos tornillos y un destornillado necesito para hacerlo. Y si te vas a comprar el arnés y el asunto, tenés arriba de 500, 600 pesos, y la verdad que la toma desde arriba se me hace mejor que la del arnés, porque a veces, sobre todo si vas a pescar, se te cruzan las manos adelante del arnés y no se ve nada, con esto se ve todo, se ve la caña, se ve la captura y se ve hasta el horizonte, así que te la recomiendo. Pero bueno, no te cuento más, vamos a agarrar la bici y nos vamos ya mismo a la playa a ver cómo funciona esto. Vamos a probar la gorra. Miren qué lindo que es mi Veracruz. Mirá esa iglesia preciosa. Ahí estamos yendo por Costa de Oro, donde vive la creme de la creme. Obviamente yo no vivo ahí, pero la verdad que está hermoso. El paseo está todo limpito, impecable, señalizado, todo pintadito. Es suiza, loco, hermoso. Ahí ya estoy apuntándole al Oxxo ahí de Costa de Oro y vamos a pasar a una locación secreta que solamente conocen personas del ramo, así que lo acelero para que se despisten y no sepan dónde es. Igual si hay algún fullero o borrachín seguro que sabe dónde estoy. Aprovecho y con la bici le doy una vuelta a toda la zona del bajo del penacho para ver si está bien el agua, si no está muy turbia, si está bien la marea, que estaba alta, estaba perfecto, no había viento, ideal para lanzar. Estaba medio nubladito, así que de paso no me quemaba tanto de golpe. Igual te quemás por lo que los rayos pasan la nube, pero aunque sea, no es tan duro en los ojos. Estaba perfecta la meteorología, muy agradable. Yo creo que estaba haciendo aproximadamente unos 22 grados. Ahí está uno de los hoteles icónicos de ahí de Veracruz, el que está americana. Y allá en el fondo se ve el camino real, como para que te orientes por dónde ando. Esto es Boca del Río. Es Boca del Río. Y allá en el fondo se ve el foro Boca, lejos, lejos. El mar estaba ideal, apenitas algunas ondulaciones. Y aprovecho para llenar de salitre mi bicicleta, andando por ahí por el borde, porque ya está toda marrón por todos lados. Hay una banderita. Esa banderita es donde caen las barracudas. Vos agarrás de esa banderita para la izquierda, te metés unos 5 metros y salen las barracudas. Ahí una atrás de la otra. Están esperando a que vos le tires el señuelo. No sé si es para eso la banderita, creo que es para que no te metas al agua, o porque hay un pozo ahí, pero si vos tirás de la banderita, loco, levantá barracuda en pala. Lo cual es muy raro, porque es una playa, viste, súper bajita y súper linda para nadar ahí con los chicos, inclusive. Y de repente salís con una barracuda ahí, con la caña, viste, y las viejas se espantan. Y dicen, ¿y eso qué? Es una barracuda. Pero eso no muerde. Y sí, le muerde, pero tranqui. Si se mete usted el agua, seguro que la espanta, no la va a atacar. Hermosa mañana en las playas de Boca del Río, condiciones óptimas para señueler. Vamos a probar la gorrita, a ver cómo nos va. Llegué temprano, los chupers no están acá, no hay nadie. Así que bueno, otra vez me tengo que filmar solo. Pero bueno, vamos a ver qué sale. A ver si les gusta el ángulo y el asunto. Vamos a armar el equipo, vamos a parar ahí. A ver cómo nos va. Acomoda entonces la bici ahí en el poste de los voladores de Papantla, que es un poste gigante, re alto, que tiene como una escalera, donde se suben los voladores de Papantla, y se tiran con unas hogas allá, desde allá arriba hasta abajo. Una cosa impresionante. Yo lo vi en Boca del Río, ahí cerca del Guanajuato. Una cosa impresionante. Está enreglado con los tipos. Si llegás a ver mi bici con mi canastito tejido de palma por ahí, agarrá y buscame, saludame, que normalmente estoy de buen humor. Ahí ya estoy probando con ese señuelo, con el señuelo que me regaló el pescador Zeta. Matoncísimo, matoncísimo, como dicen acá. Tengo la cámara instalada, que me dicen los chupers que normalmente ellos la tienen prendida todo el tiempo, porque de repente si enganchas algo, después no tenés tiempo de andar sacando las manos de la caña para poder firmar. Pero bueno, yo en ese momento estaba haciendo las prácticas, entonces la tenía apagada, y la prendía cuando necesitaba comenzar con las tomas de prueba. Como ustedes pueden ver, se ve todo el horizonte, se ve un gran espectro. Ahí estaba grabando en medio, en ancho medio. Mi GoPro me permite firmar lineal, que es un cuadradito, medio, que es este que están viendo ahora, y ancho. En el ancho se va a ver un poco más, por lo cual yo hice esta prueba y después empecé a filmar directamente en ancho. Ahí se ve el señuelo matón, que algún día volveré a comprar. ¿Por qué? Porque en una de esas tiradas, y después de que agarré la captura que te voy a mostrar ahora, me la agarró una barracuda grande y se lo llevo. Se lo llevo, me quedé sin señuelo matón, que me duró dos días creo. Y la verdad que tengo ganas de conseguirme uno pronto, lo que pasa que son carísimos, y le tengo que agradecer al pescador Zeta, por haberme dejado probar material así de super calidad, y efectivamente con muy buenos resultados. Resultados absolutamente contundentes, digamos. Llevaba, como te digo, el día anterior, cuatro horas de lanzar cucharitas al mar, sin ninguna respuesta, y con esto, esta mañana, a los cinco minutos, ya tenía esta captura, ya había agarrado mi primer barracuda, una barracudita de un tamaño más bien chicón, que estaba por ahí nadando por el bajo seguramente, se prendió y no se soltó. Con mucha facilidad, ya la traje hacia la costa, para desprenderla y hacer la devolución. Porque bueno, como les digo, es una barracudita que ahora ha pesado medio kilo, muy muy chiquita, así que rápidamente la desenganchamos y la devolvemos. Hago con mucho cuidado, que no le vaya a pegar un tarascón, como decimos nosotros, que no le vaya a clavar los dientes, porque si tiene dientes y muchos, bien afilado. Ya la devolvemos, ya se volvió al mar, me lavo rápidamente las manos ahí, y a seguirle dando. Ya voy a hacer un video donde muestro todo lo que llevo en mi mochila. Ahí está, como les digo, la banderita roja, que la verdad que me funcionó. No sé cuánto va a estar ahí la banderita, porque es un tubo de PVC, pero realmente funciona. Siempre lleva mi trapito, llevo mi trapito, lleva tu trapito, que es clave para después limpiarse las manos y poder trabajar bien con la caña y el carrete. ¿Viste qué loco lo de la banderita roja? Si tenés la suerte de andar por ahí y encontrar la banderita roja, tirá ahí que está en toda la barracuda. No, no, mentira. Tirá por la zona, tirá aquí probando por todos lados. Pero sobre todo, fíjate que sea un lugar que tenga algún pocito ahí, que cuando vos sentís en los pies que está el agua un poquito más fría, quiere decir que por ahí hay un hoyo, un pocito, y ahí normalmente andan ellas al acecho. No es para asustarse, pero si las querés encontrar, por ahí andan. Ahí les estoy mostrando ya con la visión en ancho, en wide, y la verdad que se ve mucho mejor, lo que sí, se ve todo un poquito más alejado. Entonces cuando vos traigas la captura se va a dar como de un poquito más lejos. Igual se ven mis manos, se ve toda la caña, se ve la acción, que es lo clave que van a empezar a ver a partir de este momento, si es que Dios permite que tengan unas capturas más interesantes. Llevo tres días llorando la pérdida de mi señuelo matón con esa captura que yo creo que ha sido por lo menos un pez espada o un marlin de más de 20 kilos. Pero bueno chicos y chicas, así es la pesca, a veces se gana, a veces se pierde. Lo que fácil viene, fácil se va. Sí aprendí muchísimo, la verdad que voy a tratar de conseguírmelo de nuevo y probar, seguir probando, seguir intentando, aunque les digo que es muy contundente el resultado que obtuve utilizando ese señuelo para barracuda. Gracias pescador Z, has logrado transformar la pesca con señuelo en una adicción ya para mí. ¿Viste que fácil que es? Bueno, espero que te haya gustado, aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal y reciclemos juntos un mundo mejor para todos. Mi nombre es Diego, yo soy un argentino en Veracruz y me voy a pescar con el pescador Z que me acaba de mandar un mensaje y puede hacer que se me dé porque la verdad que tengo muchísimo para aprender y después contárselos a ustedes. Nos vemos la próxima, che. Chau, chau. Chau, chau.